¡Suscríbete al canal! Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia durante estos días. Fue algo magnífico. Teníamos una idea al inicio del proyecto que en realidad superó y con creces nuestras expectativas. Teníamos muchas ganas de poder traer un poco nuestra metodología de trabajo a la Florida y ver de qué manera era aceptada. Y nos vamos con un saldo sumamente favorable desde el punto de vista que la aceptación de la gente a nuestra metodología, la forma de trabajar con el cuerpo técnico local fue muy fluida y la verdad que nos quedamos muy contentos por la recepción que tuvimos. Acá había una colonia latina muy grande, pero con una formación muy americana que tiene muchos puntos favorables y nos permitieron sumarle nuestra experiencia. Así nuestra idea no es quitar, sino al contrario, sumar todo lo que sea para sumar, bienvenido sea. Y en realidad nos vamos súper contentos por la convocatoria, el color, el orden y en definitiva la forma de trabajar que tuvimos. Buenísimo, buenísimo. Y sé que estás trabajando con Cavenagui, con Fernando Cavenagui, recién se acaba de retirar. ¿Cómo es trabajar con él? Es mi amigo y cuando uno trabaja con un amigo es todo mucho más simple. La verdad que conformamos un buen equipo de trabajo. Fernando es una persona con una trayectoria futbolística increíble. Y esto que te voy a decir, se lo dije a él, a mí me sorprendió gratísimamente verlo en el llano. Dos semanas atrás él hizo su partido de pedida con 60.000 personas en un campo de juego. Fue una fiesta magnífica y hoy lo vimos, esta semana en realidad, lo vimos de 9 a 12 del mediodía, todos los días en la cancha, compartiendo con los chicos como uno más, sin tener la necesidad. Pero eso habla del tipo de persona que es, los valores que maneja y los valores que quiere difundir. Es un placer. Trabajo con un amigo y la verdad que nos entendemos fantástico. Bueno, la verdad que es una experiencia, algo que voy a decir yo. La verdad que verlo trabajar al Flaco Sacón es divino. Es un chico más y la verdad que ojalá que vayan y que llegan los éxitos. Es más, la última pregunta sería si tienen algunos proyectos próximos, que nos cuentes. El proyecto próximo es tratar de repetirlo en el mes de diciembre, haciendo un camp de invierno, que va a durar una semana. Ya nos pondremos a trabajar a partir de la semana que viene para plasmarlo. Recibimos el pedido de la gente, se fueron todos muy contentos. Así que, nada, es un doble desafío. Fue conseguir una respuesta a un proyecto inicial muy, muy bueno. Así que queremos que esto continúe. Buenísimo, Ale. Te voy a dejar tranquilo. Hace mucho calor. Seguro vas a querer tomar algo. Tuviste un día largo. Así que es un placer. Lo mismo. Un saludo y muchos éxitos. Muchísimas gracias por todo. Chao. Chao.